Frente a la serie de hechos violentos y el aumento de homicidios ocurridos en los últimos días en la capital Vallecaucana, Juan Eloisa Cataño tomó la vocería como residente de Cali y exija a la Alcaldía Municipal y a las autoridades competentes militarizar la ciudad. La propuesta para la Policía Nacional, para el Ejército, para la Policía Militar, para las Fuerzas Especiales y para nuestro queridísimo alcalde, es que ya debe haber un plan de choque. Tenemos que estar haciendo requisas a carros y a motos. Hoy el alcalde tiene todo el derecho constitucional de exigirle a nuestras fuerzas militares la acción dentro y fuera de nuestra ciudad, porque no olvidemos la vía Cali-Jamundí-Puerto Tejada. Esta es una vía donde es un corredor de droga, de armas y de dinero ilícito. Asegura que ya es momento de poner en cintura a los delincuentes de las bandas criminales localizadas en sectores conocidos por las autoridades policiales. La ciudad de Cali viene con una ola de violencia desatada hace mucho rato. Yo sé que la Policía Nacional está cumpliendo un gran deber, pero hay una realidad y es que las bandas criminales se han apoderado de la tranquilidad de los caleños. No nos encontramos con los robos que usualmente u ocasionalmente se estaban presentando, sino ya con bandas entre 5, 8 y 10 motorizados que llegan con armas de fuego a intimidar en sitios públicos. Que la Cali soñada no se quede en publicidad, sino en acciones concretas contra el crimen, señaló la diputada Cataño Muñoz.